Hola qué tal, soy Andrés y hoy os vengo a hablar un tema apasionante. Conquistar mujeres, fragancias para conquistar mujeres. Mis 10 selecciones. Gusto personal y de experiencia que he utilizado para conquistar mujeres y que estoy convencido que son las mejores y creo que os pueden servir. Conquistar a una mujer, qué empresa más complicada, apasionante, importante en nuestras vidas. Una de las grandes misiones vitales que tenemos, o por lo menos lo que sentimos, lo que nos empuja a nuestra naturaleza ¿verdad? Conquistar a una mujer, cómo hacerlo, hay que hacer miles de cosas. Y en lo que se refiere a las fragancias, las fragancias no es tanto la fragancia que vayas a utilizar, sino que es más cómo vamos a utilizar las fragancias, con qué personalidades, con qué actitud. Yo os traigo ahora las que yo he comprobado por experiencia, que son las que más nos pueden ayudar. ¿Es importante utilizar una fragancia para conquistar a una mujer? En mi opinión sí. Imaginemos un hombre que huele mal o un hombre que huele bien. Lo comparamos, evidentemente la diferencia es enorme ¿verdad? Una persona que huele mal genera un rechazo casi inmediato y casi seguro ¿verdad? Ahora, un hombre que no huele a nada y un hombre que huele bien, también hay una diferencia. El que huele bien tiene un punto ganado de atractivo, de encantador, de limpio, de masculino. Y el otro tiene una ligera desventaja ¿vale? Las fragancias son importantes y las fragancias provocan reacciones en nosotros, en hombres y mujeres. A la hora de conquistar, a la hora de proyectar una imagen, a la hora de tantas cosas ¿verdad? Y comenzamos. Número 10. C-H Men Privé. Una fragancia que no es de mis favoritas, pero es favorita de mi mujer. Una fragancia que huele a quemado, encantadora, envolvente, embriagadora, excelente para la noche y excelente para conquistar, seductora, joven ¿vale? La fragancia espectacular C-H Men Privé. He comprobado que funciona, es de las pocas fragancias que mi mujer me pide que conserve, que no es muy común en ella de seis meses. Número 9. Jean Paul Gaultier. Algunos diréis, esa colonia es muy famosa, o sea muy conocida, ya la conoce todo el mundo, es muy masiva. Bueno, si te mueves en un ambiente donde la conoce todo el mundo, quizás no sea la selección. Pero aprendí a valorar las fragancias que son más clásicas, más conocidas, porque a las mujeres les gustan. Las mujeres no aprecian tanto las fragancias novedosas que buscamos nosotros, las notas de oud, las notas de madera no sé cuánto. No, las mujeres son más simples en ese aspecto, son más tradicionales. Y esto lo aprendí también mirando a mi amiga Geri Style, que hace una o dos semanas hicimos un vídeo donde ella dijo su favorita y su favorita de toda la historia es esta fragancia. Jean Paul Gaultier Le Male, que es una fragancia clásica, de una tela pesada, que huele a musgo, tierra, un poquito mentolada, muy masculina. Que les gustan lo tradicional y eso hay que tenerlo muy en cuenta, no lo minusvaloremos. Pasamos a la número 8. Número 8, Hugo Boss Battle Intense. Esta es la versión intense del Hugo Boss Battle. Además este es un Eau de Parfum. Esta es una fragancia que va un paso más allá que el Hugo Boss Battle normal. Esta es un poco más pesada, un poco más profunda. Es una fragancia fabulosa, conquistadora, muy masculina. Tradicional también. Esta es un poquito más madura que la normal, la otra es quizás más versátil. Esta no es tan versátil porque es más elegante. Para conquistar la veo más apropiada, envolvente, masculina. Lleva un halo donde quiera que vaya, lo lleva. Huele un poco a pie de manzana, canela, notas masculinas. Un punto de chispeante, fabulosa. Para conquistar, fabulosa. Número 7, Club de Nuit Intense Man. Una de mis fragancias fabulosas, más fabulosas que tengo en mi opinión. Esta es de toda la lista que traigo, diría yo la más masculina de todas. Tiene una masculinidad a toda prueba. Basada en la ceniza, la leña, la madera, lo ahumado. Sobre una base de piña y cítricos. Tiene almizcle, tiene vainilla y tiene una fijación espectacular. Una de las fragancias más masculinas y encantadoras. Para conquistar a una mujer, estas son reacciones de mujer aseguradas. Pasamos a la número 6, John Barbatos Vintage. Una fragancia, nota principal, tabaco, cuero, gamusa, olor embriagador, olor muy animal. No es estas fragancias inocentes y claras, este es un olor así oscuro, misterioso, bastante bruto. Excelente para conquistar. Una fragancia que está metida en mi lista de otoño y la veo fabulosa, encantadora, envolvente, embriagadora, exquisita, muy masculina. Y tiene una marca de memoria fabulosa, John Barbatos Vintage. Número 5 de toda la lista, la fragancia más elegante que traigo. Dior Homme Parfum. Esta sería la que yo utilizaría si tuviera que elegir sólo una fragancia hiper elegante para un evento súper súper elegante. Dior Homme Parfum, sin duda. Una fragancia basada en la flor del iris, que es un olor así como barra de labio. Huele así como a crema un poco y tiene una nota de cuero que lo hace ser masculino. La Dior Homme normal no tiene esta nota de cuero, pero esta la tiene y le da un punto más de masculinidad. Por eso es mi favorita para conquistar. Siguiente, número 4. Os traigo una fragancia que tampoco la hubiera elegido yo tanto por mi gusto, pero esto lo he elegido más por el gusto de mi mujer. Polo Blu Parfum, eau de Toilet, que es la clásica veraniega ¿vale? Esta es bastante más pesada, mucho más profunda, más compleja y más profunda sobre todo. Es un olor encantador con una gran estela, una estela más o menos silenciosa, muy discreta, elegante, algo madura ¿vale? Estar en el mar, estar en la playa, marino, elegante. Para una persona, para un hombre con las cosas resueltas, porque es un poco madura. Es una fragancia fantástica. Esta es, de todas las fragancias que tengo, escuchadme bien. De todas las fragancias que tengo, esta es la única que me he puesto un par de veces. Y mi mujer, que es una persona que raramente comenta fragancias, me ha dicho ¿esa cuál es? Qué rica es, me encanta. O sea, en ella causa... realmente le llama la atención. Le llama la atención. Polo Blu eau de Parfum. Número 3. Fragancias para conquistar una mujer. Giorgio Armani Profumo. Esta es la versión moderna de Giorgio Armani Pour Homme. La clásica, la fragancia más vendida de toda la historia. Masculina ¿vale? Hecha elegante, hecha moderna, no tan fresca, más versátil. Toque de incienso, toque de patchouli, fantástica. Si queréis saber más sobre esta, tengo un vídeo dedicado. ¿Qué os voy a decir? Yo creo que esta fragancia tiene todo para conquistar una mujer ¿vale? Chequead la información. Número 2. Creed Aventus. Esta fragancia Creed Aventus. Yo diría que esta es mi número 1, lo que pasa que la he puesto en el número 2 porque es muy cara y no está al alcance de todo. Yo me la compré porque estoy medio chiflado por esta fragancia que me encanta. Pero reconozco que el precio es prohibitivo, es muy alto. Entonces no es una fragancia que uno puede comprarse permanentemente ni nada y además. Bueno, Creed Aventus. Una fragancia espectacular, envolvente, paternal. Basado en la piña, en la ceniza, en un toque de humo, vainilla, almizcle... Qué cosa más exquisita Dios mío. Bien hecho, bien ensamblado. Tiene una duración, no tiene una proyección brutal. No es de estas que te echas y a dos metros se siente. Para nada. Yo pensaba que esta fragancia no dura, pero he hecho otras pruebas y dura muchísimo. Pero lo que pasa es que no dura proyectando dos metros. Esto dura 24 horas, 48 horas en ropa, pero con un aroma discreto así, que sale poquito a poco de la ropa. Poquito a poco. Es como que fuera un aceite, más que una super explosiva. Esto también es un Eau de Parfum. Ingredientes naturales. Esto no tiene comparación. ¿Qué os voy a decir? No os voy a hablar más de esta fragancia porque tengo un vídeo dedicado a ella, también lo podéis ver. Y pasamos a la número 1, que la he elegido tomando en cuenta mi experiencia con esa fragancia. Y no es ni más ni menos que la increíble fragancia. Que en mi opinión es una de las mejores fragancias que se pueden encontrar ahora en todo el mercado. Esa es mi opinión personal. Si yo tuviera que conquistar a una mujer hoy en día, creo que mi opción sería Allure Homme Sport o Extreme. Es una fragancia espectacular. No una fragancia hiper placentera como puede ser Cuita Ventus o Agua de Gio, que uno la huele y Amor a primera vista. Esta no es Amor a primera vista, esta es una fragancia que hay que experimentar. Y una vez que la usa, la hueles en otras personas, la observas, ves cómo se desarrolla en el tiempo, entiendes esta fragancia. Es ahí cuando la entiendes y ves el valor que tiene para conquistar a una mujer. Que estoy convencido que es un valor altísimo. Darle una oportunidad sobre todo a las reacciones femeninas que tiene esto ¿vale? Allure Homme Sport o Extreme. Bueno señores, hasta aquí mi lista de mis 10 fragancias para conquistar una mujer ¿vale? Espero que las probéis, tengáis experiencia con esta, que me contéis a ver qué tal os va, qué tal os funciona. Os veo en un próximo vídeo. Adiós.